Infección del riñón, ¿cómo evitarlo? Ese es el tema que vamos a platicar en esta transmisión. Bueno, pues quiero presentarme, yo soy la doctora Melissa Tejeida y hoy vamos a hablar de uno de los temas que tienen que conocer sí o sí. ¿Por qué? Porque desafortunadamente la población que tiene diabetes es muy propensa a tener infecciones de vías urinarias escondidas. Y el problema es que cuando no son atendidas oportunamente nos pueden llevar inclusive a un coma diabético. Entonces, bueno, pues entendiendo esto en esta transmisión vamos a hablar de cómo lo podemos evitar. ¿Cómo podemos hacer para que esta pesadilla no esté inmersa en nuestras vidas? Sobre todo cuando los niveles de glucosa, pues naturalmente no son los normales. Se trata de un paciente que cursa con diabetes. Entonces vamos a empezar a hablar de que el paciente que tiene diabetes es un paciente de alto riesgo para padecer infecciones de vías urinarias, ¿ok? Es muy importante reconocer que lo más común es que en el paciente con diabetes lo más común es que existan infecciones respiratorias. O sea, uno va al doctor por infecciones respiratorias, pero se ha descubierto que las infecciones de vías urinarias son la segunda causa del por qué vamos al doctor. Bueno, déjenme decirles, como les decía, el paciente diabético que tiene el azúcar descontrolada tiene mayor susceptibilidad, es decir, tiene más probabilidades de tener infección de las vías urinarias. Y tienen que saber que cuando hay una infección de las vías urinarias la glucosa sube. Cuando la glucosa sube, aumenta la infección. Cuando la infección se agrava, la glucosa se sube todavía más. Cuando la glucosa está elevada, la infección se agrava. Cuando la infección se agrava, la glucosa se vuelve a subir. Y entonces empieza a ser una subida de glucosa acompañada de una infección de mayor riesgo. Deben de saber que una infección de vías urinarias, una infección en el riñón, en la pipí, puede conducirnos a la famosa cetoacidosis diabética, que es propiamente el coma diabético. Entonces, una simple infección. Por eso hay que detectarla lo antes posible. Y tienen que saber que el paciente con diabetes es un paciente que comúnmente experimenta una infección asintomática. Es decir, no siente cuando ya tiene la bacteria en el riñón. ¿Ok? Cuando ya está la bacteria ascendiendo por la uretra, ya está en la vejiga, sube por los ureteres y llega al riñón. Entonces, por eso es que les digo que es asintomática. No van a darse cuenta. ¿Ok? Digo, hay casos donde, por ejemplo, sí, se lo pueden empezar a detectar si la orina huele feo, si, por ejemplo, arde al orinar. ¿Ok? Si hay cambios en el color de la orina. También fíjense que cuando el paciente tiene dolor en la espalda, en esta región, en la espalda baja, entonces aquí podemos sospechar dolor en la espalda. ¿Ok? Y bueno, cuando el paciente tiene fiebre, también llega a ser común cuando el paciente tiene una orina, a veces puede ser espumosa, puede ser verde, puede ser amarilla, bueno, hay de todos el tipo de colores de pipí que se puedan imaginar. Entonces, tienen que saber que la mayor parte de los pacientes con diabetes van a experimentar una infección de vías urinarias asintomática. ¿Ok? No todos se van a dar cuenta que la tienen, por eso tenemos que estarle haciendo estudios de la pipí repetidas desde al año a nuestros pacientes. Ahora, deben de saber que tenemos tres veces más la posibilidad de que nuestros pacientes con diabetes tengan infecciones de vías urinarias en comparación con los pacientes que no tienen diabetes. Y bueno, pues el motivo de una infección de vías urinarias en el paciente que tiene diabetes la razón es muy simple porque se ve afectado el sistema inmunológico. Es decir, cuando un paciente tiene diabetes no tiene la capacidad o más bien no es tan eficaz su cuerpo para defenderse ante una bacteria. El sistema inmunológico no es tan brillante. Y bueno, también deben de saber que si la glucosa está alta de nuestro paciente va a favorecer la proliferación tanto de hongos como bacterias en el tracto urinario. ¿En qué consiste el tracto urinario? Bueno, el riñón, los ureteres, la vejiga y la uretra. El riñón se conecta a la vejiga por un tubo que se llama ureter, ¿ok? Y esa vejiga se conecta con otro tubo para que pueda salir la pipí de nuestro cuerpo y ese tubito final se llama uretra. La uretra es este tubito que en los pacientes varones es más largo y en los pacientes mujeres es más cortito. Entonces, existe más posibilidad o es más probable que las bacterias puedan ascender por este tubito si es una mujer. Sin embargo, cualquiera de los dos podemos tener infecciones de vías urinarias. Ahora, deben de saber que cuando un paciente tiene la glucosa alta, bueno, obviamente la orina va a tener cambios en el pH, ¿ok? Cuando tenemos glucosa, el paciente tiene glucosa alta, esto va a cambiar el pH y se va a volver un pH más ácido y va a bajar el pH, por ejemplo, de las regiones como son los que ahorita les vamos a hablar de esto y entonces estos cambios van a favorecer la proliferación de los bichos. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, pues obviamente si tengo una infección que tengo que usar, antibióticos, ¿verdad? Ahorita, fíjense, ¿qué puede hacer que tengas una infección de vías urinarias además de la diabetes? Los cálculos en el riñón, la incontinencia urinaria, los pacientes que están, que usan sondas, pacientes que están encamados, pacientes que usan pañal o que han usado un tratamiento de corticoides prolongados, ¿ok? Entonces, deben de saber esto, ¿qué tengo que hacer doctora? O sea, ¿qué tengo que hacer para que yo no tenga esta infección que me pueda llevar a un coma diabético porque no la detecté, porque es asintomática mi infección? Bueno, primero, tenemos que controlar el azúcar. Si el azúcar es la que me pone en riesgo más elevado que el resto de la población, pues controlo mi azúcar. en el número dos vamos a evitar el consumo de bebidas que no sean agua natural. Necesitamos tomar agua natural dos litros y medio al día para que el agua vaya arrastrando a los bichos de mi tracto urinario y no puedan permanecer ahí, ¿ok? Hay que hacernos estudios repetidos, ¿ok? Estos estudios van a ser por ejemplo los exámenes generales de orina, muy importante, hay que comer de una manera saludable, no hay que aguantarse las ganas, ¿ok? Hay muchas personas que no van al baño porque se les olvidó la desblojera no tienen un baño cerca, como sea. Bueno, pues haber decidido eso, entre más tiempo permanezca la orina estancada en la vejiga, más probabilidades vamos a tener de que ese paciente desarrolle una infección de vías urinarias y aquí lo peligroso es, la infección va a agravar mis niveles de glucosa, cuando el azúcar ya está alta la infección se va a complicar, cuando la infección ya es complicada el azúcar se va a subir todavía más, cuando el azúcar ya está muy alta la infección todavía es más severa y así es una cadenida que nunca acaba y por eso es que una infección de vías urinarias puede favorecer lo que viene siendo un cuadro de una cetoacidosis diabética entonces súper importante que esto lo sepan así es que ahora que ya lo saben por favor compartan, compartan, compartan y los invito a que por favor si quieren agendar cita conmigo o con mi equipo de trabajo con mucho gusto les voy a dar los teléfonos los teléfonos son 55 90 01 19 99 teléfonos 55 90 01 19 99 y el otro teléfono es el 55 82 16 24 93 lo repito 55 82 16 24 93 no hay excusa no hay pretexto no hay razón del por qué no toman buenas decisiones así es que pórtense bonitos saben que los quiero mucho y que lo que más le pido a Dios es que me ayude a conservar su salud pórtense bonito bye 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 bye